Me vi Y vinieron a mi mente Aquellos buenos recuerdos De cuando juntos vivimos También recordé los malos ratos Discusiones, malos tratos Y los pleitos que tuvimos Te vi Y no lo pude evitar Ahí me puse a llorar Recordando los momentos De cuando te traicioné Y por otra te dejé De lo cual hoy me arrepiento Y hoy Que te encontré sin buscarte Me arrastraría a tus pies Implorando tu perdón Pues quiero recuperarte También Vería que debo de hacer Para que puedas creer Que no he podido olvidarte Quizá No querrás volver conmigo Pero si debes saber Que estoy muy arrepentido Hasta ahora comprendí Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y hoy Y hoy Quisiera volver a verte Para poder platicar Y tratar de convencerte Te creer Te creer Vuelvas a vivir conmigo Y si esto no puede ser Me merezco este castigo Te creer Te creer Te creer Y si esto no puede ser Te creer Y si esto no puede ser Te creer